Sí, estamos muy contentos, muy orgullosos, es lo que a ella le gusta, es lo que ella quiere, trabaja mucho por todo eso. Su vocación es la política, su amor el Partido Nacional. ¿Siempre lo fue así, de chica? Sí, sí, siempre lo fue así. ¿Siempre contó con el apoyo, con el respaldo de ustedes? Sí, la familia sí. ¿Y le veían este futuro a Andrea? Sí, se lo veíamos, sí. Era lo que ella quería, lo que a ella le gustaba, desde chica, desde chica. ¿Y para ustedes qué significa ella? Sí, que se dio lo que ella quería. La abuela de Andrea, imagino el orgullo que debe tener. La verdad que sí, se lo merece porque es muy trabajadora y muy buena. Dice la mamá que de chica ella siempre le apasionaba esto de la política, el servir. Siempre, siempre, siempre. Siempre fue muy tesonera. ¿Y como nieta cómo es Andrea? Ah, re buena, re buena. Es una nieta de estar presente, de hablar con usted. Sí, sí, estuvo muchos años conmigo. Sí, no, no, para mí es una hija. Va a ser difícil no emocionarse hoy. La verdad, la verdad. Felicitaciones. Gracias. Pero el papá imagino también el momento de felicidad, ¿no? Más emocionado que todo eso. Con el pecho inflado. Sí, la verdad que sí. Muy contento. Es un orgullo muy grande. ¿Qué le iba a decir? Porque aparte ya mucho tiempo estando detrás de escena, se podría decir de alguna manera. Y hoy le llegó su día. Sí, es verdad. Mucha felicidad. Muchas gracias. ¿Y algún consejo se le tuviera que decir? Imagino que ella habló, que algo le dijo. ¿Qué le dijo el padre? Hemos hablado mucho. Es poco malo que hay que decirle, Andrea. Que disfrute sobre todo. Sí. Es algo que siempre le gustó y estoy seguro que lo va a disfrutar. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.